Vamos a intentar llegar a este season, a ver si se da Pero tú eres muy bueno, tú eres buena, Choscar, tú eres muy bueno Otro Yasuo, otro Yasuo, y esta vez Mid ¿En serio? Oh, Dios mío Mira, con que no esté en mi puta línea, yo estoy a gusto, güey ¿Quién es el Mid? El Mid es Jesus, tú eres bueno, Jesus, tú puedes contra el Yasuo Tú eres Jesus, de hecho, ganamos la partida porque teníamos a Jesus de nuestro lado, men Y es aquí cuando entra la musiquita Oh, Dios es mi pastor, nada me faltará Oh, Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Oh, shit, oh shit No tienen algo que pulir, ¿no? Oh, Dios, oh Dios Oh, Dios, oh Dios, ¿really? No, me jalan, me jalan Sí, 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 te agarré el led y estabas muerto, papá Sí, estaba muerto Pero vieron ese gancho, papá ¡Uy, este vato está solo! Sí, 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 está frío Están los de más cerca, recuerden eso, andan por ahí Sí, 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 sí Andan por ahí Y ya se murió Mío Oh, my God Oh, my God that was closer preparen su voz de muchachos porque está a punto de salir una play de aquellas coreanas challenger master con 50 mil puntos de maestría perros es que es lo que te digo papá yo oscar no traes las dime que traes las papas ok us dije agarro la jinx y se muere wey te dije que salía la pinche play challenger pero tú no crees tú no confías en michos car chingado ok mira la jinx no tiene gil ahora sí entonces si mis cálculos matemáticos de la nasa no me fallan le vamos a romper el culo en los próximos tres minutos de mí te acuerdas papu dos mil años más tarde arrímate tablón tablón ven para acá que te quiero farmear tablón tablón esta vieja se muere la que la hija hija de su madre ni con el pinche night we y le tiré que night pack para agarrar la kill y no me salió hacemos play voy para mí también perro resiste jesus tú puedes papá te voy a lanzar la linterna si llego papu a la verga la verga la verga tú estás lo que hicimos a dónde va usted mi amor hasta mañana buenas noches a dormir que descansen bien llegó la hora de acostarse y soñar también porque mañana será otro día morro para mí al mejor cuando eres sub sí 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 mío mío y mío uy oye eso dolió men pero mira chos ganchos locos viene yasuo eh viene yasuo y la jinx vienen por acá hay que tener cuidado me van a posicionar atrás por si te lanzan ulti uy también viene el pinche warwick papa se armó la buca que voy para allá voy para allá bueno qué buena pinche play tan perra no mames wey pero mira pinches ganchos 10 de 10 papá el ignite lo tiene warwick muchachos para no curarse el desgraciado pero me llevo una segunda kill papá estoy totalmente roto tienes la linterna choscar cuidado oye papá qué está pasando aquí doctor garcía pero también me llevo esta no no pasa nada tengo mejor score de soporte que de adc perros vamos a comprarnos estos para tener pinche torpedo en el culo a la madre oh my god oh my man no traes eh no no me la gasté en el lado hasta mañana wey buena noche es un placer wey pinche warwick te perdonó la vida eh no traigo ulti pero ya voy loooool el jesus está on fire baby oh shit oh no el jesus oh my god uy buenísima wey lol pero mira esos críticos papá uuuy le vi uuuy le vi bueno jesus oh si jesus in the house jajaja jesus in the house jesus in the house jesus in the house jesus in the house es una bendición tener a jesus con ese 3 venga 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 chuscar yo tanqueo perro adonde vas mi amor que buena wey ay corre chuscar lol lol no tengo pinche maná para la pinche gancho wey shit a nos murillo Sí, yo me voy, nomás limpio esto Ah, cabrón Mira, hay un blue aquí Ya no tengo vida, güey Tú, tú mátalo, güey, YOLO Que chingue su madre, que nació encuerado, Paps Uy Uy, véngase, no, no, no LOL Oh, my God ¿Qué? LOL Ay, güey Sé, mamut Sé, mamut A la verga Dime que sobrevives a Maurín Oye, tú estás loquísimo Aquí es cuando se muere a Maurín Pero mira, se flashó de bronza, papá A la verga, güey Ya era demasiado para mi buddy, man No me creas mucho, pero hay un rojo A ver, por ahí Aquí podemos cazar a alguien Uy, ese guard no me vio, ¿sí? Ese guard no me vio No se vio Uy, mamán, uy, mamán Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Me mame No mames Sí se muere, sí se muere Sí se muere Buena, buena No siento, morro No No Men, el gancho Me mamé con el gancho, güey Es linterna Es linterna, somar Güey, mejor Atino el gancho Cuando se están moviendo Que cuando están estáticos Los hijos de puta, güey Tu cerebro no puede calcular ¿No se murió el Warby, o sí? No, sí se murió el güey ¿Tú crees que se va a salvar De ese jugadón Que casi me sale? Oye, yo me iba a meter, ¿eh? Nada más porque me dijiste Lo metí, lo metí What the fuck Güey, ¿cómo lo metí? Ok Eso fue Extraño Fue una acción de los Illuminati, güey No tiene otra explicación Venga, perros Venga, perros ¡Ah, te la creíste, güey! ¡Ay, pero mira ese minio, perro! Todo roto ¡Ah, pero mira esa pinche, papá! Toda rota Te estoy dando Velocidad de movimiento, perro ¡Ah, huevo, papá! Donde las arañas Te dejen su nido Diría el perro Bermúdez Unos wards Para imponer respeto A la verga ¿Por qué pinche torre Me sigue dando, güey? What the fuck Morrigo, ¿eres horda o alianza? Soy gorda Por la gorda, perros ¡No me importa nada, viejo! ¡Ah, fuck! Me han decepcionado Al no matar a ese W Wick ¡Qué buena, güey! Por la gorda, perros ¡Estón! Que la chupe la alianza La neta ¡Denia! 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 ¡Denia!